Es un pésimo mensaje que los futbolistas, todos los deportistas, no sean amigables con los animales. Y de ahí está París, que ya es uno de los destinos turísticos más glamorosos del mundo, pero ahora la oferta hotelera ha ido más allá. El Hotel Canino abrió sus puertas para el mejor amigo del hombre. Con dos años y medio, Ulises está acostumbrado a un cierto nivel de atención. Esta es la razón por la que cuando su dueño está en la ciudad, él pasa varias horas al día en el primer hotel de perros de París. Aquí se conjuga una vida equilibrada para los perros y el lujo interior. Aquí los clientes reciben un tratamiento de un 4 estrellas. El hotel tiene 6 habitaciones, 4 simples y 2 dobles, equipadas con camas y televisión, algo muy por encima de los géneros típicos. Hacemos todo para tratar bien al perro. Todo aquí está organizado en torno a eso. El real objetivo es el bienestar del animal y eso nos ocupa las 24 horas. Que tanto el perro como su dueño pasen bien. Algo que incluye gimnasia para que todos los huéspedes puedan quemar calorías. La idea es alcanzar una vida equilibrada. Los perros precisan mucho afecto. Existen momentos específicos para darles cariño y otros donde no es oportuno. Es por eso que es fácil romper el frágil equilibrio de un can. Por unos 40 euros el perro se puede quedar a pasar el día, lo que incluye un paseo caminando alrededor del Bois de Vincennes. La idea es que al final de la jornada el perro haya tenido un día mucho más enriquecedor que el de su patrón.